Es un proyecto que viene de una fundación española, Fundación Inversión y Cooperación, y nos hemos expandido a Puerto López. Con colaboración del alcalde y la doctora Lourdes, hemos decidido montar un proyecto donde el objetivo es empoderar a la gente en temas de educación financiera a través de banquitos comunitarios, como se ha hecho hace muchos años. Pero lo que nosotros damos es toda esa formación financiera, esa asesoría, para que esos banquitos puedan progresar y funcionen de manera correcta. La metodología es que se junten 15 personas o más de mucha confianza, donde ellos van a ahorrar mensualmente una cantidad, y esa cantidad se la van a prestar entre ellos a una tasa de interés fijada también por el propio grupo, a un plazo también fijado por el propio grupo. Y anualmente se repartirán toda la ganancia, todas las utilidades se repartirán entre todo el grupo en proporción a lo que un socio haya ahorrado. Va dirigido a cualquier persona que tenga ganas de trabajar, que sea honesta, que tenga ganas de desarrollarse y que tenga ganas de mejorar su calidad de vida. La relación con la alcaldía es fenomenal, ya que nos han acogido bastante bien, creo que tanto el alcalde como Lourdes conocen muy bien a su gente, ya que conocen muy bien a la gente, yo siempre lo he dicho, igual que yo soy el representante legal de la fundación, pues es importante estar en terreno, y creo que la sensación que me ha dado es que tanto el alcalde Javier, como todo su equipo, conocen muy bien a su gente y conocen muy bien sus necesidades, ya que ellos siempre han estado en terreno con el pueblo. También otra de las cosas que también queremos incentivar a medio plazo, es poder lograr montar aquí en Puerto López, con la ayuda de la alcaldía, un instituto tecnológico donde la gente se pueda formar en diferentes profesiones, como enfermería, cocina, mecánica, peluquería, electricidad, esa es una de las grandes intenciones que tenemos nosotros también, en poder ayudar no solo a la educación financiera, sino también en temas de emprendimientos. Gracias.